¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire. En el video de hoy estamos con un video que la verdad es que está bastante épico. Esto lo estoy grabando después de que ya hice el video y la verdad es que salió bastante épico. Primero que nada quiero aclarar unas cosas. Ustedes ya llevaban muchísimo tiempo pidiéndome que hiciera este video y la verdad es que no tenía planeado hacerlo porque Olmos es una persona bastante noble que no se suele enojar con nada, es muy difícil hacerlo enojar y es bastante tranquilo. Entonces, pues si lo ignoraba, él iba a pensar que yo estaba haciendo otra cosa o que no podía hablar o X cosa, ¿me entienden? Entonces durante el video yo les trataba como de hacerlo enojar para que después me respondiera y yo dejarlo en visto, por decirlo así. Así que bueno, decirles que durante el video yo lo estaba provocando para que me respondiera y quedara más chistoso el video. Pero bueno, ya no les hago más spoilers, espero que les guste mucho este video y recuerden dejar su like. Eh, por cierto gente, recuerden que en la descripción tienen una página con la cual pueden ganar diamantes de una manera muy fácil. Visítenla, se los recomiendo. La épica del canal. Este, o si, no, vamos a jugarnos la última para ya que me vaya a dormir, ¿vale? Si quieres. Vale, pero déjame, cambio este atuendo porque como que no me gusta. Tú también cámbiatelo porque te ves un poco manco con ese. Vale, gente. Esto es un ignorando a mi dúo. Digamos que por 24 horas, aunque pues no jugamos 24 horas. Entonces, ignorando a mi dúo, GG. Regulos de payaso. Ah, ya. Vale, vamos a jugar en clasificatoria. Quiero recuperar puntos. He estado perdiendo un buen por estar jugando contigo, men. Vale, dale. Vale. Vale. Déjame cosas, ¿no? Entonces, si como me roban las kills, yo te quito las armas, crack Sí, pero yo te robo una kill, o sea, para jugar bien, ¿no? Porque están derrubando las cosas Ok, no ¡No! ¡Ten! A ver si te matan un poco ¡No! A ver si te matan un poco Pero no te voy a dar mis kills Bien, aquí tengo una pistola de tratamiento ¡Dámela, dámela! Pero apúrate, bro, porque no crees que tengo todo tu tiempo ¿Me la vas a dar? Ahí la dejé Pues aparte de manco, no me dan las cosas No sé si sabes, pero tengo que subir mi rango Ahí la dejé Ahí te dejo esos dos medkits manco Me derribaron detrás Apúrate Creo que ahí hay gente Ahí está No sé No, no sé ni a dónde me disparo. Vale, vamos, gracias por siempre hacerme perder puntos. Es GG Crack. No, pues GG Crack, no, porque no grabas. Te van a llegar por atrás. No sé si podrías ponerte a practicar un poco más o algo así porque... Pues si eres algo manco, men, la neta. Entonces si te vas a poner a practicar. Creo que juega mejor un bronce que tú. Juega mejor el Carlitos. De hecho sí. Le voy a decir que me dé unas clases. ¿Qué? Le diré que me dé unas clases. Sí, pues yo creo que sí. A ver si el... Y ya. Ar pembo. No pero qué parece products te ya soy de. No lo sé, pues. Na Shit. No, 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 sin testimonio. No, no, fíj pounds. Que bueno. Y ya tan... Oh, si quieres te las doy yo Si quieres, bro Digo, porque la verdad Está difícil estar siempre teniéndote que carrear Y decirte que hagas ¿Me gustas uno de mis hot dogs? No, lo que me gustaría fuera Que te pusieras a practicar, ¿vale? Trataré, trataré A ver si me dé tiempo Te maté un bot Es que pensó que las tuy Vale, pues ya me voy Deja de comer Ando comiendo Ando comiendo Eh, Olmos Lo que te dije era de broma, ¿eh? Eres un crack de la vida Pero bueno Si llegaste a pensar que era de verdad Un 50 y un 50 Como si realmente fueras bueno ¿Qué te haces? Pues bueno, gente Soy todo una rata manca Pues bueno, gente Espero que les haya gustado este video Me lo hayan pedido mucho en los comentarios Y la verdad es que no ha llegado el momento para hacerlo Pero bueno Al fin lo pude hacer Así que nada Eh ¿Quieres decir algo antes de que termine el video? Que me iba a poner a llorar por todo lo que me dijiste Así que nada, gente Yo soy AlexGo Espero que les haya gustado muchísimo el video Si fue así, recuerden dejar su like Y suscribirse Si es primera vez que ven uno de mis videos Compártalo Con sus amigos Y pues nada Yo soy AlexGo Y nos vemos en un próximo video Adiós No Vale, pues ya me voy, men Ya estás, bro Vale Chau 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 ¡Gracias!